¡Una vez más! ¡Vámonos a China con... ¡Ropi Rollo! Conocí a una linda niña diferente a las demás Tiene los ojos rasgados y es coquetal caminar Yo pretendo sus amores, no se lo puedo explicar Viene de un país lejano, solo chino sabe hablar Coquetea con mi hermano, no lo puedo soportar Porque es China su madre y es chino su papá Le llama un relojiente y quiere coquetear Porque es China su madre y es chino su papá Le gustan los cantitos, el mole y el pipián Ha pasado mucho tiempo y español ya sabe hablar En los bailes me lo encuentro con mi hermano Pedro y Juan Pero sigo enamorado y sufriendo un gran dolor Y yo quiero salir con ella y siempre me da el plantón Hace como que no entiende y habla en chino de Japón Porque es China su madre y es chino su papá Le llama un relojiente y quiere coquetear Porque es China su madre y es chino su papá Le gustan los cantitos, el mole y el pipián Porque es China su padre y es chino su papá Le gustan los cantitos, el mole y el pipián ¡Ja, ja, 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 ja! Acela supera No es chino suelita, no es chino su papel Allí va, allí va Acela chica preached Yo quiero ¡Ja, ja, 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 ja! Jo quiero